Hola queridos amigos y amigas que todos los días nos siguen en el portal de los maestros y las maestras otras voces en educación. Estamos cumpliendo tres años, tres años de un sueño que comenzó por unas reuniones de maestras, de maestros, de profesoras, de profesores, de investigadores en el área educativa que veíamos con preocupación que faltaba un espacio web para comunicar las novedades educativas día a día, hora a hora. Y decidimos, sin el mayor apoyo institucional, con la voluntad de quienes soñamos con otra educación posible, quienes estamos convencidos que la educación pública, gratuita, popular, laica y científica es la garantía de sociedades más libres, justas, humanas y equitativas y decidimos lanzar este sueño que hoy cumple tres años. Otras voces en educación durante este periodo ha publicado más de 45.000 informaciones, de las cuales 30.000 son noticias, 11.000 artículos provenientes de más de 30 países que hablan, reflexionan, discuten, proponen sobre la actualidad de las transformaciones educativas no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Además, contamos con 3.000 reseñas de publicaciones, casi 1.000 publicaciones reseñadas por año en lo que lleva de vida Otras Voces en Educación, más de 10.000 documentos, 2.200 entrevistas y, por supuesto, eso lo han premiado ustedes con casi 20 millones de visitas. Tres años, 20 millones de visitas, dicen del enorme compromiso del equipo, pero también de enorme capacidad de seguimiento de maestras, maestros, profesores, profes, periodistas en el área educativa en más de 34 países. Más de 34 países siguen a OBE. OBE es un sueño hecho realidad en materia comunicacional. Queremos agradecerle muy fraternamente a todas y a todos por este compromiso en seguirnos, aportar y reflexionar también sobre los contenidos que publicamos en OBE. Sus comentarios, sus propuestas, sus críticas son bienvenidas y nos permiten mejorar día a día. Tenemos enormes retos, enormes desafíos. Cómo incorporamos toda la dinámica digital a nuestra página web. Cómo contribuimos a desarrollar también procesos interactivos de formación permanente con nuestros escritores, nuestros autores, nuestros lectores, que puedan cada uno también hacer convergencia, sinergia en este espacio para que todos nos formemos juntos y juntas. OBE se debe mucho también a los niños, niñas y jóvenes. Tenemos enormes desafíos para garantizar que todos y todas vayan a la escuela, vayan al liceo, vayan a la universidad. Pero no sólo que vayan a sentarse y a escuchar a un profe, sino a recibir una educación que les permita abrirse espacio en la vida, no sólo en el mundo laboral, sino en sus familias, en la sociedad y que el aprendizaje les sirva para ser más felices, más útiles y sentirse mejores con sí mismos. Estamos en la fase final de la tercera revolución industrial, a punto de comenzar la cuarta revolución industrial. Y tenemos serios problemas, porque la mayor cantidad de diseño instruccional, de diseño pedagógico, de propuestas de reformas educativas, de concepciones de los sistemas escolares, están basados en las premisas de la primera y segunda revolución industrial. Por eso se le ha denominado a este desfase como crisis civilizatoria de la educación, cuando en realidad se trata del ajuste de los tiempos y de abordar en su justa dimensión los cambios que requiere la educación. En ese sentido, Otras Voces en Educación está profundamente comprometido, incluso a costa de parecer muchas veces incómodos e incomprendidos por sectores de diferentes perspectivas políticas ideológicas, que se sienten incomodados por las formulaciones teóricas, las propuestas de cambio que muchas veces hacemos desde el portal de los maestros y las maestras. Pero nos debemos a ustedes, a quienes día a día nos siguen, día a día colaboran con contenidos y nos dicen hacia dónde apuntan las transformaciones educativas. Por supuesto, no es fácil la labor que realizamos. En tres años hemos tenido que acudir a la solidaridad, a la cooperación, al trabajo en equipo, eso que sabemos hacer también los maestros y las maestras para poder mantener vivo este sueño, para poder publicar cada 45 minutos una información y poderles cumplir a todos ustedes. Como siempre, muchos de los decisores, los organismos internacionales que tanto dicen que quieren colaborar con la educación, no escuchan una voz que no dependa solo para hacer propaganda o tener una visión única de las transformaciones educativas. Les cuesta apoyar y acompañar un proceso donde tenemos múltiples miradas. Y es que eso es Otras Voces en Educación. Aquí ustedes saben, pueden encontrar documentos desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta propuestas novedosas que generan pedagogos como Jurgio Torres, como Jiménez Sacristán o teorías críticas como las que formulan Peter Maglaren, Henry Girós o este servidor. Esa pluralidad de miradas es la mayor fortaleza de Otras Voces en Educación y lo que más defendemos celosamente y no estamos dispuestos a ceder ante presiones de ningún tipo. Hoy les decimos que estamos comprometidos con ustedes y que queremos que cada vez se sumen más a este sueño colectivo que es Otras Voces en Educación. Seguiremos trabajando para ustedes y esta es una ventana, un taller abierto permanente de formación en comunicación educativa. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!